Star Wars Jedi Fallen Order nos cautivó tanto con su historia como por su jugabilidad en 2019. Y ahora tenemos la continuación de la historia de Cal Kestis que llevábamos tanto tiempo esperando. Jedi Survivor se estrena oficialmente este 28 de abril, y hay varias cosillas interesantes para saber al respecto. Así que si tú quieres jugarlo, aquí te vamos a actualizar. Yo soy Jeff Camacho de Hexas San Juan del Río, y vamos a ponernos al día con Star Wars Jedi Survivor. Antes que nada, buenos días. Y después de eso, te vamos recomendando que si lo vas a comprar, mejor te vayas borrando todos los juegos que tengas en tu consola o PC, porque desde hace tiempo se confirmó que el juego tendrá un peso como pocos. En ordenadores necesitarás de 155 GB de espacio libre, mientras que en consolas no se queda muy atrás la cosa, ya que en PlayStation 5 ocupará alrededor de 135 GB. Entonces, mejor vete despidiendo de todo lo demás que tengas. Hablando de consolas, sabemos que mucha gente no ha podido o querido dar el salto a la nueva generación. Para ellos tengo muy malas noticias. Ya que el juego solo saldrá para la nueva generación, o sea, la PlayStation 5 y la Xbox Series X S. Además de la ya mencionada PC, por supuesto. Aunque es una pena por todos los que siguen en la antigua generación, por otro lado, es una bendición para los poseedores de las nuevas consolas, ya que su exclusividad significa que exprimirán al máximo los recursos que estas poseen, y se note de verdad el potencial gráfico y de rendimiento que nos pueden dar. Ya sabes, poder jugar con el trazado de rayitos, o sea, que la luz y los reflejos sean como súper hiperrealistas, o a 15.000 cuadros por segundo, ya sabes lo típico. Así que, si de por sí la anterior entrega nos encantó, pues esta nos va a volar la cabeza. Volviendo un poco al espacio de almacenamiento, EA pensó en que algunos de nosotros aún tenemos internet de Axtel, así que la pre-descarga del juego estuvo disponible a partir del 25 de abril, aunque no podemos jugarlo hasta la fecha oficial de lanzamiento. Estamos a un día de estreno, pero si lo tienes pre-ordenado digitalmente y no sabías esto, mejor vete corriendo a instalarlo para que luego no tengas que esperar todavía más. Fallen Order resaltó demasiado en gran parte gracias a su sistema de combate que era muy pulido y tomaba elementos de juegos considerados como el estandarte de la industria, como lo son los juegos de Dark Souls. Así es, esos juegos que han hecho gritar de frustración a medio mundo. Estos elementos de los Souls-like aplicados al combate con el Sable de Luz era bastante atractivo, y llegar a dominar sus mecánicas nos permitían hacer unos combos que quitaban el aliento. Con todo esto, Jedi Survivor nos entregará más y mejor de esto. Mencionan que el combate será aún más variado y profundo, dándonos 5 opciones de estilo o posturas para luchar. Además de todo esto, no vamos a olvidar la implementación de los nuevos poderes de la fuerza y las habilidades Jedi. A diferencia de muchas sagas, aquí Kal no olvidará por arte de magia las habilidades ya aprendidas del juego anterior. Tomando en cuenta que ya no es un padawan inexperto, mantendrá todo esto. Pero eso solo es el comienzo, ya que aún hay muchas más cosas por aprender y en eso se basará el sistema de progresión ahora. Añadiendo habilidades como Estasis o nuevas formas de agarrar a los enemigos, y los árboles de habilidad se expandirán bastante. Dedicando 5 para el combate, 1 para la supervivencia y 3 para la fuerza, mientras que antes solo teníamos 1 para cada categoría. Pero todo parece indicar que el mundo y la exploración es lo que más será expandido. No por nada va a pesar tanto el bendito juego. Entre planetas más extensos y los centros Jedi y estilo santuarios de Breath of the Wild, tendremos horas y horas de contenido para disfrutar, pero esperemos que no llegue a ser monótono y repetitivo como alguien que yo conozco. Como siempre, ahora pasaremos a la historia. ¿Qué nos espera en la nueva aventura de Kal y compañía? Los sucesos de este juego dan lugar 5 años después de Fallen Order. Kal sigue luchando con tal de evitar que el lado oscuro domine toda la galaxia. Después de su exilio provocado por la Orden 66 y sobrevivir a la purga, el momento de seguir la lucha ha llegado. Cronológicamente, Jedi Survivor ocurre alrededor de 9 años antes de los eventos de la primera película de la franquicia, cronológicamente hablando, Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, y más o menos al mismo tiempo que la reciente serie de Obi-Wan Kenobi de Disney+. Los medios informan que en esta entrega empezaremos sin tener a nuestros compañeros del juego anterior, aunque luego nos reencontraremos con ellos. Sin embargo, además de ellos, también conoceremos a nuevos personajes que se unirán a la tripulación. El actor Cameron Munagan, que probablemente recuerdes por su participación en Gotham, o si no, pues tal vez por este niño de mal como el de en medio. Bueno, pues este actor David Akal y él mismo menciona que en esta nueva aventura se abordan temas más complejos y oscuros, que pondrán al protagonista en situaciones delicadas en las que no siempre hay decisiones correctas. Después de toda esta misa, cuéntanos, ¿estás emocionado o emocionada de echarle las manos a este título? Si ya lo hiciste, asegúrate de hacernos saber qué te ha parecido aquí en los comentarios. Sin más por el momento, recuerda, yo soy Jeff Camacho y en todas partes, Ponte Exa.